Esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comemos de su fruto, morimos. ¡No! Se acaba aquí. Te vas a llamar Enoch. Y voy a construir una ciudad con tu nombre. ¡No, eh! No tenías que seguir los pasos de Caín. Y elegiste ser peor que él. Dios hizo una alianza conmigo. Me dijo que construyera un arca para salvar a mi familia. El mundo se va a acabar. Destruido por un diluvio. ¡No, no, no! Paramos. ¡Las aguas menguaron sobre la tierra! Quiero construir una torre, tan alta como la montaña más grande, para demostrar que podemos llegar tan alto como Dios. ¡Viva Nimrod! ¡Viva! Esa torre parece más una provocación de alguien que se considera más grande que el propio Creador. El pueblo era solo uno. Y todos hablaban la misma lengua. Y si continuara así, no habría restricciones a todo lo que intentaran hacer. Así fue que los hombres se esparcieron por toda la faz de la tierra. ¿Cuál es tu nombre? Tare. Yo me llamo Nadie. Ura es muy distinta de la tierra de mi padre. Un lugar de ese tamaño, con gente de todo el mundo haciendo negocios, prosperando. Mañana partimos en grupo en busca de animales para el templo. Nadie. ¡Amath! ¡Mi hijo nació! Te vas a llamar, Abraham. Ay, Lot, ¿qué hice para merecer esto? Sí, es la misma pregunta que me hago todos los días desde que me casé contigo, Aya. Quisiera estar en el lugar de Citrio, Chloe, en Sodoma. ¿Supriste qué pasó en la capital de Egipto? Ay, ese pueblo es tan aburrido. ¿A quién momificaron esta vez? Y tú, Abraham, ¿cuántos hijos diste al mundo? Ninguno, señor. Dios habló conmigo, Sarai. ¿Qué fue lo que te dijo? Que voy a dar origen a una gran nación. Que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de mí.